Día, tarde y noche, este grupo de activistas pro-aborto lleva ya 10 días acampando y haciendo actividades de protesta en las afueras del Palacio de Gobierno de República Dominicana. ¡Tres causales en el Código Penal! Mujeres y hombres buscan persuadir a los diputados para que incluyan una modificación al Código Penal, para que el aborto sea legal en tres causales. Estamos cansadas de que los derechos de las mujeres y las niñas dominicanas se pongan en juego, se posterguen, se dilaten, se dejen para después. Entonces decidimos que este es el momento, que ya no se puede esperar más. En República Dominicana las mujeres pueden ir a prisión hasta por dos años en caso de que aborten y las penas llegan hasta 20 años de cárcel para quienes practiquen el procedimiento. Pero también hay grupos que están en contra del aborto. Y que no quieran que otras aborten, señor. Yo pido, señor, que las adolescentes sean protegidas. Este grupo de católicos organizó una concentración en las afueras del Congreso. Todo apunta a que la normativa probablemente será rechazada, ya que el Partido Revolucionario Moderno, de carácter conservador, es mayoría en la Cámara Baja y en el Senado. Sin embargo, hay voces disidentes pro-aborto en el gobierno y en otros sectores religiosos. Esas tres causales representan también un tema de derechos y de dignidad de la mujer dominicana. Insisto, es un tema médico. Si le preguntan a cualquiera en la calle, va a contestar de acuerdo a sus convicciones religiosas. ¿Se debe esto o se debe aquello? Pero quien sabe el problema es el médico. Entonces, dejen a los médicos que trabajen. En el país se practican casi 90.000 abortos clandestinos, según cifras de la Asociación de Hospitales Privados, la mayoría en condiciones insalubres. Además, entre 10 y 12 mujeres son atendidas diariamente en hospitales públicos por abortos mal realizados. Pese a que los políticos más conservadores planean votar en contra de la iniciativa de aborto en tres causales, el campamento sigue en pie frente a la sede del Ejecutivo.